Buenas tardes, espero tengan un hermoso día. Mi video de ahora es... Vamos a ver... Mi video de ahora que estoy haciendo ahorita es de que en veces me he dado cuenta de que yo era de las personas de que hablaba de las personas honestamente sin conocerlas. Yo ponía mi opinión y en veces yo ni siquiera conocía a las personas porque en veces hacía juzgamentos sino honestamente conocer a las personas y en veces no sabemos los problemas que la gente tiene por dentro. Solamente juzgamos porque yo tenía la oportunidad de juzgar y hablar. Y he aprendido de que tengo que ser más humilde. Era muy orgullosa y yo siempre pensaba de que yo siempre estaba correcta. En vez de ver que yo estaba mal, cuando la gente me hablaba o me decían algo, yo me ofendía. Y después me enojaba y empezaba a hablar sobre la gente y ni siquiera los conocía tan bien para en veces hablar de las cosas. Antes yo escuchaba a la gente y me enojaba rápidamente porque tengo un carácter mejor que todavía lo tengo. Me gustan las cosas de cierta forma y cuando yo digo las cosas yo les digo a mis hijas en veces una hora antes pero igualmente ya casi estamos a la hora y estoy peleando porque a mis hijas les gustan hacer las cosas hasta cuando ellas quieren. He aprendido a tener mucha paciencia. Esa cosa es lo que Dios me está enseñando por todos lados. Paciencia, 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 paciencia Jessica. Básicamente eso es mi verdad. Mi verdad es que antes yo criticaba a la gente porque yo no sabía honestamente cómo la situación. No mates a los animales, déjalos. Déjalo. Déjalo. Entonces, si no te gusta que maten a otros animalitos, ¿por qué quieres matar a ese? Todos los animales son extraños. ¿Todo? Sí. El gato es extraño también. No es nada. Ya así es. Es cute. He aprendido básicamente a aprender a quererme, a aprender a conocerme, a aprender a quién soy yo y qué es lo que hago como persona. Es un animalito extraño que está extraño. No sé dónde va a ir. No estoy viendo, pero dónde va a ir. Ahí está. Ahí está entre las agencias. Esto es por el de todo. Él tiene más miedo de comer que cualquier cosa. So, he aprendido de que a veces cuando hablamos de la gente es una reflexión de quién nosotros somos. Porque yo antes hablaba y decía, esta persona es bien impaciente o esta persona es bien enojona y esa era yo. He aprendido a ser un poquito más reservada, a quedarme callada, a observar. Y también cuando la gente está hablando conmigo, no contestar solamente por contestar, sino que también analizar lo que están diciendo. Pensar por qué esas personas se sienten de esta forma. O qué es lo que honestamente les molesta. Cada gente es un mundo, honestamente. Y cada mundo tiene su propio pensamiento y sus propios problemas y cada cosa que están pasando en su vida. Y a veces no pensamos de que las personas tienen problemas o de las formas de que han crecido. Como su crecimiento de personas, de cómo su mamá los trataba o cómo su papá los trataba. Y tal vez yo creciendo, como a mí nunca me dejaban decir mi opinión. Cuando yo empecé a decir mis opiniones, mis opiniones han sido muy equivocadas. ¡Yay! Con otra pluma. Y este, mis opiniones son equivocadas. ¡Oh! Otra pluma. Han sido equivocadas. Y este... ¡Sí! Y creo que este es de un cuervo. ¡Oh, my God! ¡Estoy muy feliz! ¡I'm sorry! ¡Estaba... ¡Oh, my God! Yo estaba diciendo, quiero una pluma de un cuervo. Yo creo que por eso ahorita me paré. A ver. Ok, a ver si encuentro más plumas. Entonces, otra vez voy a quitar uno de estos. ¡Oh, my God! ¡Estoy tan feliz! Cosas así me hacen feliz. Sí. Como yo no expresaba mis emociones creciendo, no sabía lo que era correcto o lo que no era correcto. Y en vez de darme cuenta de que hablar sobre la gente no estaba bien, yo nomás lo hacía. Eso es lo que estaba hablando con mi hija ahorita. De que antes, con la familia de mi... del papá de ellos, él le gustaba a su familia mucho ir a comer en la calle. Y también por eso yo también creo que engordé mucho, porque yo iba a comer todo lo que ellas que decían, vámonos a comer, vámonos a comer. Y yo así casi iba a comer. Y este... Era mi forma de cómo esconder ya mis emociones, porque las escondía. O vamos a comprar y ellos también les gustaba comprar cosas. O yo también me iba de compras. Y ahora cosas así, tan simples como estas, me hacen feliz. Honestamente, gracias, Dios, gracias, universo. Cosas simples. Cosas que yo puedo usar para hacer mis cosas. Esto lo voy a poner en este rete. ¡Mira, encontré una pluma! If you see feathers, you're going to pick them up. I want them. Ay, mi hija. Mi hija y sus creaciones. So, déjame enseñarles lo que vamos a hacer. Las locuras de mi hija. No, no pote. Go find feathers for me. Ouch, you're hurting me for real. So, he aprendido a que ahora en vez de tratar de hablar sobre la gente, trato de entenderlas. Porque cada persona es un mundo y cada persona tiene sus propios problemas. Y, a veces, yo pienso que nunca nos han enseñado cómo arreglar nuestros problemas. O cómo hablar sobre nuestras emociones. Y, esconder nuestras emociones no es saludable. Honestamente, esconder nuestras emociones es una de las peores cosas que cualquier ser humano puede hacer. He aprendido a ser feliz. Be careful around the porque hay cosas que no tienes que ver. Oh, you sat already. Yeah, I didn't want you to go there. That's why I didn't tell you to go there. So, este... Bueno, say yes, stay around. So, you know, básicamente, eso es lo que he aprendido. He aprendido a ser más humilde. He aprendido a conocerme a mí mismo como persona. Y aprender a valorar todas las amistades que he tenido. Porque todas las amistades que he tenido, honestamente, han sido como un regalo de Dios. Un regalo que Dios me ha traído. Y me siento muy bendecida, honestamente. Porque yo antes me sentía tan sola. Y yo sentía que nadie me quería y me entendía. Pero, sí. Dios siempre me ha respondido. Ay, estoy tan feliz. Yo le pedí al llegar acá. Y vi tantos cuervos acá. Y dije, oh my God, que uno de los cuervos tire una pluma. Por favor, Diosito. Y Diosito rápido me la dio. No, me dijo, abre los ojos, Jessica. Abre los ojos. So, esto es lo que he aprendido. He aprendido a ser más humilde. A aprender a no criticar a la gente. Pero aprenderme a entender a mí misma y sacar mis emociones. So, este es mi mensaje. Espero tengas un hermoso día. Hacer lo que te haga a ti feliz. Y no escondas tus emociones. Y no hay que hablar de la gente. Hay que aprender a entenderlos a nosotros mismos. Y antes de contestar, quedarnos callados y analizar las cosas. Para saber contestar correctamente.